Ay, carajo. ¿Y ahora cómo están todos mis colegistas y coinejitas? Acá comentando. Todavía bueno y bueno, chicos. Esto no debería ser, no debería ser haciendo. ¿Por qué? Porque mañana tengo exámenes. Puta madre. Porque ahorita estoy grabando, este... Más. Porque, bueno. La he presentado con unos amigos. O un amigo, pero aún no llega. Así que por ahora voy a aprovechar para grabar una canción que me ha, o sea, que me ha gustado mucho. Tiene mecánicas muy chidas. Como ven, bueno, ya no jugué anteriormente, pero se me clasaba. Y ya descubrí por qué. Porque tenía una versión anterior de Fast and Gaging y se me clasaba. Ahora tengo una nueva versión. Y sí, este video es el cortito. Voy a jugar dos veces. La primera vez. No sé si esto nudo. La primera vez voy a jugar hablando. Y la segunda vez voy a jugar sin hablar para que disfruten la canción y vean todo por ahí. Así que ahora sí, vamos a ir de frente. Como ven, sí, en la nueva actualización de este Fast and Gaging ya tiene la semana 7. Así que ahí lo voy a jugar. Así que vamos a ir al toque nomás. Aquí estamos. Es Fast and Escape. Es una canción descartada del Sony 2.3. Sony 3.0. Y ya, pues el sábado, va a haber otro video de Sony.exe. ¿Y por qué tanto Sony.exe? Como dije, no estaba planeado de subir este video, pero dije, bueno, vamos a subirlo. ¿Qué más da? No puedo hacer muchas cosas. Porque el video que tengo preparado de hacer es bien largo y no me deja tiempo. ¿Y este cómo es corto? Lo puedo hacer, pues, rápido. Y está chido el fondo. Hay presencia sega, todas las cosas faltando. Ahí arriba, ¿no ven a un Benfly raro? No. Y bueno, ya vamos a ver esto de Game Over. Bueno, nos traga en pocas palabras. Por estar viendo el fondo. Pero bueno, como ven, nos pone el Red Tree. Ok, no quiero morir muchas veces, por favor. No quiero morir muchas veces. Bueno, vamos a saltar, vamos a saltar en la intro. Ahí te decía, ya que está todo el crédito, les dejaré tanto el link también en la descripción. Para que ustedes lo puedan jugar. Tenemos 15 días también. Claro. Quiero hablar en esta parte del video, ¿por qué? Porque como dije, en una parte voy a hablar y en otra no voy a hablar. Ok, no voy a hablar mucho, pero bueno, igual. Voy a escribir lo que hay. Está Sega, el resto del logo del Sony Destruzado. Dejman también. Ahí está, ahí está. El logo del logo tocar, porque ya lo descubrí en la prueba y me mató el toque. O sea, no te mata, te reinicia. Desde la fase de misión y bonita. Así que no toques ese petejado. Uf, casi te lo toco otra vez. Vean que está hermoso, ahí está viviendo anillos también. Está viviendo muchos anillos y para que se pregunte es con espacio. Con espacio saltamos. Así saltamos todo, todo, todo. Así está presionando Walt. Pero yo estoy acostumbrado. De ver flechas que no tengo que tocar. Antes no hubo en el medio. Las odiaba en pocas palabras. No quiero marionita. No quiero marionita. Vamos. Porque la canción está épica. Además, las mecánicas fallan, fallan una. Puta. Uy. Adiós, Sonic. Ahí está en el BF chiquitito arriba. Ah, mira, suena. Suena, suena. Suena, lo vieron, ¿no? Suena cuando saltas. Ok. Ese es el pequeño mod. Casi te iba a hacer lo perfecto, pero bueno. Y ahora sí, vamos a ir con la versión que es este. O sea, para que ustedes oigan la canción entera sin que yo esté hablando como petejo. Así que ahorita acá lo voy a despedir porque ya para qué voy a hablar del siguiente. Así que sin más, espero que les haya gustado este pequeño video corto, perdón, pero también quiero subir un video porque si no, quería subir un video la otra semana. O sea, el sábado. El anterior sábado, mejor dicho, pero no pude. Así que al menos los voy a dejar con un video chiquitito para que duren estos dos días. De ahí el sábado que viene voy a traerles otro video que ya es un poco más largo. Solo que me estoy demandando de editar. No me da mucho tiempo, así que ahora sí, sin más. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Voy directo y ahora sí, vamos con la versión. Ahora sí, me quedo callado, mejor dicho. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!